Y en un momento más, pues, leemos los comentarios, ¿no? Oigan, bueno, pues, vamos a otro asunto. Mientras tanto, se está alertando en Guanajuato de una serie de intoxicaciones que se han dado. Bueno, ahí en el titular dice cuatro mil, pero ya son casi cinco mil. Sí, son cuatro mil seiscientos setenta y ocho, sí, básicamente cinco mil, más cinco mil que cuatro mil. Y eso nada más en este año. O sea, ¿cuántos meses tenemos? Tenemos nada. ¿Y eso es en Guanajuato nada más? Eso nada más es en Guanajuato. Hacen esta alerta porque también ya viene la temporada fuerte de Alacranas. O sea, eso es teniendo la temporada baja. Ahora con la temporada alta, porque es en verano cuando salen, pues, llaman a que tener mucho cuidado, sobre todo porque son muy tóxicos, tanto para niños como para personas mayores de sesenta años. Ya están preparados con sesenta mil frascos de farboterápico, farboterápico, que básicamente es la vacuna, bueno, la vacuna antialacránico, antialacránico que te ponen cuando te pican, ¿no? Existe la posibilidad de que te hayan picado y estos alacranes son parte de los centuroides y son altamente tóxicos. Bueno, y estos arácnidos generan una especie de síntomas muy interesantes que hay que tener en cuenta. Entre ellos, pues, bueno, está el típico como comezón, ¿no? Que te llega a dar el cosquilleo, pero hay otros síntomas que tenemos que tener en cuenta y ahí les van algunos de ellos. Algunas veces es dolor leve a intenso, hormigueo, entumecimiento en la zona, comezón en la nariz, lagrimeo, salivación, sudoración, convulsiones y en casos graves, la muerte. Es esto, y eso está súper interesante. El sexto lugar en cuanto a hospitalizaciones en Guanajuato. Eso sí es súper sorprendente, digo, este, o sea, digo, vamos a pensar en un porcentaje está el COVID, ¿no? En otro porcentaje están otras enfermedades o accidentes, lo que sea. Pero el sexto lugar, digo, se me hace muy alto, es el de los alacranes. Ahora, lo importante aquí, por eso lo queremos comentar, es que esto es nada más un dato que, bueno, nos pareció muy interesante de Guanajuato. Pero sabemos que, bueno, Durango y otras partes de los... Sonora, ¿no? Sí, o sea, muchas partes de México tienen broncas con alacranes. Entonces, ya viene la temporada. Ahorita que, bueno, pues salimos menos, tal vez que estamos más en casa, pues tener el cuidado, tal vez de fumigar, tal vez de, bueno, simplemente estar atentos y saber qué hacer, sobre todo si tienen niños o personas mayores, saber qué hacer en caso de, bueno, pues tener estos síntomas, posiblemente se trate de una alacrana. Así que estemos atentos a este tema, ¿no? Sí, también la Secretaría de Salud de Guanajuato recomienda que, cosa, ropa, zapatos que está en el piso, sábanas, lo que sea, siempre hay que sacudir los zapatos. O sea, zapatos hay que pisarlos antes de meter el pie, porque a veces se esconden ahí y revisar muy bien alrededor de las camas, las cunas o donde se acuesten personas de la...